He notado que solo el 5% de ustedes están suscritos, por lo que me ayudarían mucho suscribiéndose, gracias. Cuando ocurrieron las filtraciones fue uno de los peores días de mi vida. Lo vi suceder en tiempo real. Lo vi cuando salió en Youtube. Todos estábamos en estado de pánico, pidiendo que fuera eliminado. Pero se tarda como una hora en eliminarlo. Tenía tal vez 10.000 visitas cuando el vídeo se tumbó. Luego, lo único que puedes hacer es sentarte y dejar que tu corazón se derrumbe, porque piensas, está ahí fuera, solo es cuestión de tiempo hasta que todo explote. Acabas de escuchar las declaraciones de Neil Druckmann, director de The Last of Us, dolido, por la filtración de su juego durante el 2020, en medio de la cuarentena por la pandemia. Este vídeo lo tengo planteado como antítesis del vídeo anterior sobre Half-Life 2 Beta, donde se abordaba principalmente la perspectiva del hacker y su historia. Puedes ver el vídeo desde el link en el comentario fijado. Pero ahora veremos cómo es la otra cara de la moneda, desde el punto de vista del desarrollador. A estas alturas ya sabemos qué es y qué significa The Last of Us en el mundo de los videojuegos, pero al igual que GTA VI, tuvo partes de su gameplay que fueron filtrados al público. Con el agravante que, se reveló la muerte de un personaje principal de la saga. Primero, vamos a ver qué pasó, usaré como referencia el hilo de Twitter del usuario Pixelboats. Nos dice que los desarrolladores de Naughty Dog almacena los parches de sus juegos en los servidores de Amazon Web Services. Por lo que cuando se inserta la clave correcta, da acceso total al servidor y a los datos de los juegos. Para enero del 2020, un grupo de hackers aprovecharon las vulnerabilidades del servidor y tuvieron acceso a The Last of Us 1 y Uncharted 3 y otras cosas de desarrollo. En marzo, obtuvieron las claves y los datos que se guardaron, alrededor de 1, 3 teras. Estaban tratando de deshacerse de los archivos de The Last of Us 1 en un esfuerzo por obtener la clave de los juegos, ya que Uncharted 3 tenía material de The Last of Us 1, entonces seguramente The Last of Us 1 tenía The Last of Us 2. El 27 de abril del 2020 las imágenes fueron filtradas al público general, Naughty Dog se dio cuenta de esto, por lo que empezaron a bajar los videos de la red, aunque ya era demasiado tarde. Como escucharon en la intro, el video en Youtube ya tenía 10.000 visualizaciones, por lo que es muy probable que alguien haya guardado una copia. También los desarrolladores cambiaron las contraseñas de sus servidores. Pixelboots dice que la persona que le comentó esta era una fuente directa, pero que no es la que filtró el material. Por lo que desmiente que el hacker haya sido un propio empleado de Naughty Dog que está molesto con las condiciones de trabajo, ya que en ese momento estábamos con la cuarentena y los desarrolladores trabajaban desde casa. Otra teoría que se tenía era que, debido a la nueva modalidad de trabajo, el hacker obtuvo la información directamente de los correos de los trabajadores, sin embargo, también queda descartada porque ya sabemos que los datos estaban en los servidores de Amazon. Respecto a las capturas del juego, donde se ve una beta de desarrollo, se dice que se necesita un kit de desarrollo para acceder a esto, pero Pixelboots aclara que los que filtraron la información poseen el hardware de un kit de desarrollo, ya que los vio mediante fotos. Paralelamente, Jason Strayer confirmó haber hablado con dos personas que conocen de primera mano cómo se produjo la filtración, así como con varios empleados de Naughty Dog, y la conclusión es que, efectivamente, un grupo de hackers descubrió una vulnerabilidad en un parche para un juego antiguo de Naughty Dog que les permitió acceder a los mencionados servidores. Afortunadamente para Naughty Dog, el primero de mayo del 2020, Sony confirmó que habían identificado a los que filtraron el material y que estos no estaban afiliados a Sony Interactive Entertainment o Naughty Dog. Si bien el saldo de este suceso no fue monetario exclusivamente, la pérdida más importante que sufrió Naughty Dog fue de tener que ver todo su trabajo filtrado antes de tiempo, sobre todo por el proceso creativo que tuvieron pasar, todo para que al final la gente se tragara tremendo spoiler. Debido a esta filtración The Last of Us Parte 2, se retrasó varios meses y terminó saliendo el 19 de junio del 2020. Uno normalmente pensaría que Naughty Dog aprendió de esto, pero hace unos meses le filtraron material del nuevo remake de The Last of Us Parte 1 para Playstation 5. Ahí lo tenés al pelotudo. Y bueno este es el final de este corto video, gracias a todos los que ha estado apoyando el canal y gracias especiales a Negacrash por la idea. No olviden suscribirse, dar like, comentar y activar la campanita para recibir todas las notificaciones, también síganme en Twitch para que me pase la campaña del Counter-Strike, hasta la próxima. No olviden suscribirse, dar like, comentar y activar la campanita para recibir todas las notificaciones.